Preguntas a Alicia ¿Por qué la niña de la madreselva viera un paraíso dormido detrás de la oreja donde el mechón parece que se encorva y rechaza las insinuaciones por qué la infancia persiste en ir de puntas hacia las olas de plata con aquel vestidito rebelde y alabaron a un ideal ciego de donde Lecuón atrajo los abedules o aquel castaño misterioso? ¿Por qué las esperanzas y las espigas y la legión de flamboyanes y los arcángeles y las pupilas de miles de hormigas y el filo del desamor? ¿Sabes tú por qué una mujer me habló que alimentaba a la sabbia de muchos desafectos y un recelo casi enfermizo de vivir en el calor de las arenas? ¿Por qué a veces siento miedo a la fugacidad y también al pasillo? ¿Quién escribió con oro aquel poema de Dios sobre tu frente para que todos lo leyéramos después del crepúsculo? ¿A dónde se van las ráfagas que acarician el nilo y la detadencia y las leyes y los remordimientos poplas del nilo y el deseo de ser sublime y las certezas y las heridas que jamás cierran hasta pararse en las alondras de noviembre? ¿Quién acumula el pan y el vino y el pulso de los témpanos? ¿Por qué sentir no es ser y ser si es sentir? ¿Por qué se mueren mis ojos y por qué hay hombres que no te miran a los ojos? ¿Por qué hay otros que son puentes y otros que empujan aguaceros? ¿En el suplicio gozado hay gratitud? ¿Cuánto desierto hay en los labios y en el polvo de las mejillas? ¿Cuánto siento nacer alas? ¿Cuándo habrá paz? ¿Por qué las fascinaciones tan claras que temo que las cosas caigan? ¿Por qué las mujeres abren la boca cuando se tiñen las pestañas? ¿Por qué los resentidos se enferman? ¿Los dejo entrar? ¿O grito que sus horas están contadas? ¿Y teje un piélago de iluminaciones que recoge a los hijos o muertos y no en la concurrencia que tú haces bailable? Desde mis presidencias en Rantes me pregunto, Alicia, si algún día leerás este poema.